Primero, nuestro objetivo principal, y ya lo he dicho en otras oportunidades, va a ser continuar y profundizar con lo bueno que hasta el momento se ha hecho, que debe ser mucho, y mejorar lo que es lo mejora, siempre en armonía, confiándolo y comunicándolo. La virtud principal que vamos a tener es cuidar, proteger y mimar a los trabajadores, tanto del SAMI como del OSIC. Bueno, agradecer principalmente a mis dos hijos, Lucili Cabritos, y bueno, mis compañeros del SIS, Sergio Calafate, que es donde yo cumplido las últimas funciones, que estamos todos los días haciendo el trabajo en terreno, con frío, viento, así que a mis compañeros les agradezco y los felicito. Felicitamos lo bueno que se ha hecho. También, si hay que reconocer problemas, lo vamos a tratar y tratar de solucionar, siempre con una gestión clara y transparente. Nosotros les damos gracias a todos ustedes por haber participado y nosotros esperamos estar a la altura de la circunstancia. El esfuerzo lo vamos a hacer. Así que la verdad agradecido por este acontecimiento, que bueno, es poner ya y completar el Consejo de Administración con el doctor Bencivenga como presidente del Consejo y con, digamos, un equipo de colaboradores que seguramente van a llevar, como dijo él, lo que se hizo bueno va a perdurar, lo que haya que modificar se modifica, y lo que haya que crear, lo agregó y lo vamos a crear también. Porque van a contar con todo el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, que esto significa, digamos, no una línea de cierre y desalentarlo, sigan, sigan, sino poner presupuesto en este hospital, que lo tenemos para que funcione y lo bien. Así que lo que tenemos que hacer es trasladar experiencias o crear, digamos, cosas nuevas para este hospital, para esta realidad, para esta realidad de la Patagonia, que no es lo mismo que nosotros tenemos en el conurbano, que es una realidad particular, pero que cada uno de nosotros, y por eso elegimos a los representantes, digamos, de aquí, que conocen la realidad y ven trabajando desde hace años en esta realidad, para poder llevar adelante este hospital que ustedes tienen, que debe ser un orgullo para esta ciudad y para esta provincia. Así que desde ya, comprometidos ante todos ustedes, de apoyar a la conducción del hospital, de apoyar a los trabajadores, dado que salud, como repetimos hasta el cansancio, respecto a un humano dependiente, lo más importante que nosotros tenemos en el sector, es la gente, tanto profesionales, como profesionales, el equipo de salud, que trabaja día a día para mejorar la calidad de atención que nosotros le prestemos a nuestros ciudadanos en todo el ámbito de la República. Así que desde ya, el compromiso del Ministro de Salud de la Nación, el mismo propio, el de todos los que nos están en el Ministerio, de apoyar a la conducción del hospital, para arreglar a los mejores resultados posibles. Les agradezco su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!